Por primera vez llega a la calle Corrientes Pablo Lescano y da más gratis Te fuiste al baile y yo te dije que no vayas 5 de mayo en el Teatro Grand Rex, da más gratis Me vuelve loco, tú, tú Venta de entradas en el teatro o por sistema T-T-5237-7200